¿Cómo se puede cuidar la salud del medio ambiente? Y por otro lado, por supuesto, generar mayor equidad de género en un continente que es tan desigual respecto a la pobreza y respecto a las mujeres pobres. El ritmo de las obras se ha retomado, se está ejecutando muy bien, los recursos se desembolsan y eso es nuestro principal objetivo.